Pregunta número 82 Esta pregunta corresponde también al componente de termodinámica, leyes de los gases. Me dicen que un gas contenido en un recipiente rígido es calentado. Como consecuencia, aplicando la ley de la termodinámica, la presión se aumenta. Cuando en un recipiente rígido, volumen constante, se le aumenta la temperatura, la presión se aumenta. Eso nos dice una de las leyes de la termodinámica, una de las leyes de los gases. Pero en este caso la pregunta me está diciendo, ¿por qué la presión se aumenta? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde se deriva este aumento de presión? Todos sabemos que al calentarlo la presión se aumenta. Incluso si la temperatura sube mucho, se puede llegar a estallar el recipiente. Que es lo que ocurre con los cilindros de gas cuando se le calientan mucho. Se estallan. Por el aumento de temperatura se deriva el aumento de presión. Pero ¿cuál es la causa de que esta presión mayor se genere? Vamos a mirar cada una de las opciones y vamos a analizarlo a la luz de la termodinámica. A. Las moléculas se expanden. Expandirse quiere decir que se separan entre ellas, aumentan su volumen. Ya nos dice el contexto que el recipiente es rígido, volumen constante. Si el volumen es constante, no es posible que las moléculas se expandan. No pueden estar más lejos unas de otras, no tienen a dónde ir. La opción A es falsa. La opción B dice las moléculas incrementan su masa. Esto es totalmente disparatado. La masa no se puede aumentar, la masa se mantiene, la masa se conserva. Es una de las variables que siempre se conserva, la masa. La opción C habla de que las moléculas se apartan más unas de otras. Las moléculas se apartan más unas de otras equivalen a tener un mayor volumen. Y ya dijimos que el recipiente es rígido, de volumen constante, no es posible. La opción C correspondería a lo mismo que dice la opción A, que las moléculas se expanden, se apartan unas de otras. Tanto la A como la C son falsas. Solo nos resta por analizar la D. La D dice las moléculas se mueven más rápidamente. Aplicando aquella ley de la termodinámica que dice que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura absoluta de un gas, vemos que si la temperatura se aumenta, la energía cinética se aumenta. Y como la energía cinética depende de la velocidad, sabemos que al aumentar la temperatura se aumenta la velocidad. No en la misma proporción porque la velocidad es al cuadrado para la energía cinética. Pero si podemos decir que al aumentar la temperatura se aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad esto hace que los choques contra las paredes del recipiente tengan mucha más energía. Y eso genere golpes de presión. La presión se aumenta debido a la mayor velocidad que adquieren las moléculas. La opción D dice las moléculas se mueven más rápidamente. Esto es cierto. Y como consecuencia de esa mayor rapidez, se presentan unos choques más fuertes con las paredes. Y esto hace que la presión se aumente. Como vemos, la única respuesta correcta es la correspondiente a la opción D. Y esto hace que la energía cinética se aumenta la velocidad de la energía cinética.